hola aquí estamos un pino hermoso lamentablemente estamos rozando esta muy hermoso pero el dueño ya no lo quiere el cliente manda gana mi compa ahora levanto esta muy muy bonito por lugar de derechito hermosa madera regoberto saludo yo saludo saludo para toda la raza suscríbanse a mi canal muy pronto estaré subiendo videos del pueblo ¡oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!